Hoy día a las 8 de la noche lo que tenemos es el tercer y último simulacro nacional multipeligro. Lo que queremos decir con que sea un simulacro multipeligro es que cada uno de los gobiernos regionales ha elegido el peligro ante el cual la población va a practicar algunas acciones de autoprotección, algunas acciones de respuesta inmediata frente a la presencia de un peligro por supuesto. Con Lorena Bustamante, subdirectora de gestión de recursos para la respuesta de INDECI, hoy se realiza el tercer simulacro nacional multipeligro, 8 de la noche. Qué gusto saludarla, señora Bustamante. ¡Exitosa! Buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por respondernos. Explíquenos, por favor, de qué se trata este tercer simulacro nacional multipeligro que se debe desarrollar en todo el país a las 8 de la noche del día de hoy. Es correcto. Hoy día a las 8 de la noche lo que tenemos es el tercer y último simulacro nacional multipeligro. Lo que queremos decir con que sea un simulacro multipeligro es que cada uno de los gobiernos regionales ha elegido el peligro ante el cual la población va a practicar algunas acciones de autoprotección, algunas acciones de respuesta inmediata frente a la presencia de un peligro. Por supuesto, todo el Perú también por su diversidad está expuesto a diversos peligros. La mayoría de regiones lo que han elegido es practicar las acciones correctas ante un sismo y los peligros asociados a ese sismo, que en la costa puede ser tsunami, de repente más en la sierra pueden ser, por ejemplo, deslizamientos, pero también hay ciertas regiones que han elegido lo que es el peligro de lluvias intensas asociado a unas naciones huaicos, que es también por la temporada que se acerca. Ahora, las regiones, me imagino gran parte de la costa, o casi toda la costa, que han definido el asunto de simulacro de sismos. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos a participar de este simulacro? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo responder a este llamado que nos hace la gente de INDES? Es correcto. Bueno, específicamente para el de sismo, recordemos que una situación real, si sucede un sismo de gran magnitud, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en nuestra zona segura, ya sea interna o externa, dependiendo de dónde nos encontremos en ese momento, si es el segundo piso para arriba, definitivamente es zona segura interna, y luego, cuando termine todo el movimiento sísmico, procedemos a la evacuación con nuestra mochila para emergencia. Lo que esperamos que hagan en este simulacro es justamente tomar la oportunidad de practicar, primero, identificar cuáles son esas zonas seguras internas y externas, practicar o revisar lo que es el plan familiar de emergencia, asegurarse de que tienen su mochila para emergencia, y luego, justamente a las 8 de la noche, cuando escuchen, de repente van a escuchar sirenas, de repente de afuera de la policía, del serenazgo, porque las municipalidades siempre organizan para de alguna manera demostrar a su población que se ha dado inicio al simulacro, cuando escuchen entonces estos sonidos, es el momento de decir, bueno, aquí tengo que empezar a practicar, es como si hubiera sucedido un sismo, me voy a ubicar en mi zona segura y luego voy a proceder a evacuar con mi mochila para emergencia. Ok, un llamado, por favor, Lorena, Lorena Bustamante, subdirectora de gestión de recursos para la respuesta de INDESI, hoy se desarrolla el tercer simulacro nacional multipeligro, donde nos estés escuchando, viendo, en cualquier parte del país, seguramente tu municipio, o ya definió exactamente cuál es el peligro. Un llamado para participar, señora Bustamante, por favor, adelante. Sí, por favor, invitamos a toda la población a participar de este simulacro nacional multipeligro, hoy día a las 8 de la noche, recordemos que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, incluida las horas de la noche, así que hay que practicar con nuestra familia, con nuestros vecinos, implementar nuestro plan familiar de emergencia, evacuar con nuestra mochila para emergencia, para estar preparado ante cualquier situación que pueda presentarse. ¿Puede reiterar que debe tener la mochila de emergencia, por favor? Por supuesto, es muy importante que todos tengamos nuestra mochila para emergencia, con los elementos básicos para las primeras 24 horas después de que ha ocurrido una emergencia, esto nos va a ayudar a ser más resilientes y poder sobrellevar esta emergencia o desastre que pueda ocurrir. ¿Podemos incluir qué? ¿Medicina, alimento, agua? ¿Qué es lo básico que debe contener esta mochila para que nos responda a las siguientes 24 horas? Sí, justamente lo básico es, por supuesto, alimento, agua, estamos hablando de alimento que no pueda perecer en poco tiempo, también tenemos que tener lo que es la radio a pilas, siempre para poder recibir la información de nuestras autoridades, algo para abrigarnos también dependiendo de dónde nos encontremos, el botiquín de primeros auxilios, y siempre recordar de que si tenemos algún familiar que tiene de repente alguna enfermedad crónica, de repente toma pastillas, también incluir eso en nuestra mochila para emergencia, y además agregar cualquier necesidad particular que pueda tener la familia, una mochila para emergencia es para dos personas, está bien, así que mientras más personas en nuestra familia, más mochilas necesitamos, siempre considerar necesidades de adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad de repente, y también podemos incluir todo lo que necesitamos para nuestras mascotas, que ahora también es algo importante, son miembros de la familia. Correcto, muy bien, muy gentil, gracias. Lorena Bustamante, subdirectora de gestión de recursos para la respuesta de INDESI hoy.